El tornillo que sujeta el inyector lleva 30 libras pie y las tuerquitas eléctricas de los arneses eléctricos de los inyectores llevan 13 libras pulgadas, o sea un torque muy suave lo podemos dar con una llavecita o con una copa de un cuarto y un jueguito de un cuarto muy suave Las líneas de alta presión llevan 26 libras pie o con una llavecita dura sin ir a pelar y recordemos que tenemos que aflojar el riel cuando ponemos las líneas de alta presión a los inyectores y al riel debemos aflojar el riel un poquito y estas del riel llevan más o menos 20 libras pie Así es amigos, este video se trata de instalar los inyectores de un motor ISF 3.8 espero aprendan y les sirva mucho y vamos allá al video Hola mi gente, ¿cómo están? hoy vamos a mirar como se instalan unos inyectores de ISF 3.8 revisar que todo esté muy limpio yo ya limpie todo son cuatro inyectores y como saben al principio del video o intermedio les voy a poner lo que dice Quickset en cuanto a torque y como se instalan, listo muy importante los ORRIN como ya hablé en un video hay inyectores que son marca Denso o Bosch y los ORRIN cambian entonces que si sean los ORRIN originales o si no podría pasar combustible al aceite podría quedar mal la instalación vamos a necesitar una copita grande que nos entre aquí para poder agachar el inyector allá en la culata esto sale, miren como se mueve, esta cosita sale y ahí ponemos la copa voy a hacer cualquier tipo de copa desde que le sirva y con grasita o lubriplei o aceitico buen aceitico ahí para que el ORRIN se vaya resbalado y de pronto no se nos amelle o algo allá mientras lo metemos esto ya le hice un poquito más de grasita y lo vamos a poner así vamos a dejar ahí quietico voy a traer la tobera para que nos case bien la tobera y muy importante cuando vayamos a instalar aflojar, creo que son dos tornillos 10 aflojar el riel que nos quede suelto para que la tobera, así como tengo en un video donde hablo sobre el combustible que se pasa para el aceite en estos motores hay que aflojar el riel para poder hacer un buen montaje y voy a poner la toberita acá delta presión la línea y también el que nos va a soportar el inyector hacia abajo bueno, aquí ya tengo la calzuelita que nos sostiene el inyector y nos la empujo hacia abajo y echarle un poquitico de aceitico a la rosca vamos a ponerla allí el inyector tiene un orificio donde debe casar ella levantamos el inyector un poco le pongo el teléfono por acá y ahí ya entró arroscamos pero muy poco mirenlo ahí como entró mirenlo ahí ya como entró listo listo ahora vamos a poner la tobera que va allí en este caso yo la marqué así se alcanza a ver que es el 1 muy limpio yo limpio bueno la hago obviamente con ACPM limpio con aire y después le echo limpiador electrónico que es muy muy bueno para limpiar vamos a medio casar no podemos casar muy duro porque tenemos que agachar el inyector o si quieren pues también pueden agachar el inyector sin sin poner acá la la tobera de alta presión yo lo hago con la tobera para que al agacharlo de pronto no lo tenga que girar hacia un lado si vieron ya saqué el pincito ponemos un ladito que no lo botemos y yo lo caso un poquito como les venía diciendo porque al momento de agachar el inyector de pronto me queda corrido y de pronto me toca ponerme a correrlo para poder casar la toberita de alta presión y pues de pronto amagallamos el el orrin o algo así entonces miramos que se vaya ejercemos fuerza y ahí se fue ahora si ajustamos las dos toberitas no del todo no ajustamos las toberas del todo recuerden que el riel debe estar suelto bueno aquí tengo el limpiacontactos pues para mostrarles y pues aquí voy delante de ustedes a la vara limpiar bien también es importante limpiar donde va la tobera de alta presión en el riel listo ahí ya miren está suelto el riel listo ahora si podemos ajustar un poco más no muy duro pero si ajustar un poquito listo ahí ya quedó recuerden que se debe ir con la mano esto es el paso preparatorio para poner el inyector no es que él vaya a quedar así obviamente no porque falta el tapa válvula entonces ahí ya quedó recuerden se debe ir con la mano tanto así en este paso como ya ponemos como ya poniendo tapa válvulas listo ahora si procedemos a poner el torque a este tornillo ya vamos a meter el torque ya miramos cuánto lleva listo vamos a meterle el torque el manual dice que lleva 30 libras 30 libras pie ahí lo tenemos en 30 vemos que ya traqueó 30 listo y así sucesivamente vamos con los otros voy a postar el video acá pongo los otros y ya seguimos con los otros pasos que sería instalar los que van acá y aquí que son los cables de de alimentación de los inyectores un cable o un cable no una pachita que tiene dos cables para este y dos cables para el dos y la otra pachita que va acá que tiene dos cables para el inyector tres y otros dos cables para el inyector número cuatro muchachos algo bien importante que ya lo hablé en el otro video las arandelas las arandelas recordemos que miden 2.5 y cuando las ponemos aquí en el inyector le echamos grasita o algo para que no se nos vaya a caer cuando la estemos poniendo listo no muchachos algo que se me olvidó decirles ahora es que cuando pongamos el inyector hacia abajo él no se debe ir muy suave porque puede que los zorrin o no le sirvieron o no son los originales o no son si de pronto no se consiguieron los originales los zorrin originales y se mandaron a traer con muestra pues de pronto no son si el inyector se va muy suave de una o si ustedes le hacen muy duro muy duro y no quiere entrar puede que los zorrin ya sean muy gruesos puede que al entrar muy fuerte se magullen o se fisuren o algo pase listo entonces ojalá conseguir los originales y se debe ir un poquito con fuerza pero no mucha listo ahí ya voy a proceder a apretar ahora si hasta bien hasta el fondo y a apretar con llave no tan fuerte pero si como para que quede fijo listo aquí ya puse las cuatro líneas de alta presión y los cuatro inyectores todos torqueaditos con su zorrin y con sus arandelas bueno ahora estos que son acá estos tornillos ocho son los cables que les hablaba ahora uno una pachita de cables va entre el uno y el dos inyectores y la otra va entre el tres y el cuatro eso con una copa ocho y con un rachecito pequeño con una llavecita si de pronto les cabe hay que sostenerla en esta parte acá porque al momento de uno apretar ella va a tender a girarse hacia el lado que apretemos entonces hay que sostenerla con un dedo y con la otra mano apretar listo los dos que es lo otro el torque pues eso lleva la verdad muy poquito eso lleva como 15 o 18 igual yo ahí les pongo la foto también libras pulgadas no es libras pie sino libras pulgadas muy poquito lo que mayormente manejamos nosotros que son libras pie lleva por ahí unos dos o tres libras pie o sea lleva muy poquito listo aquí ya puse las cuatro líneas de alta presión y los cuatro inyectores todos torqueaditos con sus zorrin y con sus arandelas bueno ahora estos que son acá sus tornillos 8 son los cables que les hablaba ahora uno una pachita de cables va entre el 1 y el 2 inyectores y la otra va entre el 3 y el 4 eso con una copa 8 con un rachecito pequeño con una llavecita si de pronto les cabe hay que sostenerla en esta parte acá porque al momento de uno apretar ella va a tender a girarse hacia el lado que apretemos entonces hay que sostenerla con un dedo y con la otra mano apretar listo los dos y el torque que lleva eso pues es un torque más o menos suave entonces no le vayan a ser muy duro porque como esta pieza es de plástico pronto la parte listo yo ya los ajuste y ahora ponemos esta que al igual que este de acá lleva un torque muy suave muy suavecito con llave o con copita de un cuartico con mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con estos sobre todo con estos porque si de pronto lo asomo muy duro y partimos una de estas torrecitas pues es más fácil conseguir plata que conseguir esto entonces con mucho cuidado como siempre por ahí háganle con mucho amor porque pronto no tocar comprar un inyector o mandar a soldar eso con alguien bueno no sé gracias a Dios no me ha pasado ni la primera vez siempre hay que tener mucho cuidado tanto al desarmar como al armar le damos un torquecito suave esta es una copa 8 los de los inyectores son 10 igual ustedes cuando desarmen pues también se dan cuenta y esos son una copita 7 o una llavecita 7 también toca lo mismo que con este toca sostenerlos porque si no uno los aprieta y ellos van girando para el lado que uno los aprieta voy a posar el video y los voy a apretar estos ya están puestos y vamos a ponerle los arneses sale limpia contacto lavarlos bien y los ponemos listo ya puse los dos conectores porque puse todo de una vez a mi me gusta prenderla así para mirar que no bote combustible por estos racores como ya les expliqué en el video que tengo de inyectores que pasan combustible al aceite la mayoría de casos es porque quedan mal casados estos líneas de alta presión en el inyector entonces por eso me gusta mirar supervisar que si haya quedado bien hecho el trabajo y ahí la prendo y si queda bien que no si no queda botando gotereando por ahí combustible al aceite entonces ya la apago desconecto estos dos quito las líneas obviamente marcaditas así como están monto tapa válvulas monto otra vez todo como lo acabamos de hacer estos dos y las líneas y bueno torqueo el tapa válvulas y prendemos el tapa válvulas lleva un torque más o menos de para unos 10 o 12 libras libras pie lleva la verdad muy poco o unos unos 10 o 8 mejor yo lo aprieto a a vena pues a fuerza lo que me dé con la mano obviamente no mucha pero bueno de pronto silicona al empaque si no lo pusieron nuevo en mi caso yo lo voy a poner nuevo entonces no le voy a echar silicona pues acá lo tengo lo que si hay que ponerle silicona es estos orrin de los que sellan la parte eléctrica aquí en el tapa válvulas eso si es mejor echarle siliconita y listo prendemos con un cartoncito y miramos inyector por inyector que no esté botando con una linternita por unos segundos y volvemos y apagamos una linternita volvemos y verificamos que no esté pasando combustible ni nada de eso con las toberas de los inyectores y limpiamos y volvemos a armar como les dije ya con tapa válvula bueno así es mi gente este fue el video de hoy ahí ya quedó todo bien limpio otra vez para volver a instalar volví a limpiar todo con limpiacontactos y le puse silicona a los empaquecitos que le dije y ya para montar tapa válvula y luego las toberitas de alta presión que van al inyector ya saben todo que se vaya con la mano espero que les haya servido mucho el video hayan aprendido algo nuevo el día de hoy te les bendiga nos vemos en un próximo video